Gracias. Parece que hoy es el día de Madrid. Madrid también tiene reivindicaciones territoriales, aunque algunos nos los hagan ocultar. Esta iniciativa, para todos los diputados que son de Madrid, para todos aquellos que tienen conexión con sus grupos locales en el municipio y que han estado hablando con ellos, es ampliamente conocida y ampliamente respaldada. Desde luego, en el municipio y en el ayuntamiento será respaldada por el conjunto de grupos políticos. Parece que no será aquí el mismo caso. Lamentándolo mucho, parece que el Partido Popular va a dejar otra vez a su grupo municipal de Rivas abandonado. Se conoce bien y se respalda, porque son más de diez años, como explica la iniciativa de la introducción de la PNL, más de diez años de reivindicación de las instituciones y de la sociedad de Rivas de esta conexión. Porque simplemente no es ni comprensible ni justificable que, después de diez años de haber concluido la ejecución de la M50, siga siendo el único municipio de Madrid por cuyo término municipal discurre esta vía y que no ha sido conectado. Os he traído un mapa, porque, como ha dicho el compañero Baldoví, se habla poco de Madrid aquí. Todos esos puntitos son municipios por donde pasa la M50. Como veis, todos esos municipios, menos el de Rivas va hacia Madrid, tienen una conexión directa con esta carretera. Pero no se trata, en este caso, de una infraestructura que afecte en exclusiva al municipio de Rivas, que ya sería suficiente, sino que es una inversión que es vital para culminar la cohesión y la coherencia y la conectividad del sureste madrileño y del corredor de Lenares. A día de hoy, el conjunto de municipios que transcurre por la A3 no tiene ninguna otra conexión con la ciudad que es una vía que está habitualmente congestionada. La inexistencia de esta conexión de M50 aumenta dichas congestiones. Por tanto, la apertura de esta conexión supondría una derivación importante del tráfico que soporta la A3 y que supone colapsos permanentes de esta vía. Esta cuestión no tiene que ver en exclusiva con la ciudadanía que habita en cada uno de esos municipios y que se desplaza hacia la ciudad para trabajar, sino que tiene que ver también con la conexión del tránsito de mercancías por carretera de la vía que conecta Madrid con el Mediterráneo, que no es poca cosa. Por tanto, no es un asunto local que deba ser asumido en su totalidad por el ayuntamiento de Rivas, sino que es una inversión que está siendo reclamada por buena parte de los alcaldes de los municipios que colindan con esta carretera, con independencia del partido político al que pertenezcan. Alcaldes como el de Arganda, Villarejo o Valdaracete, por poner solo unos pocos ejemplos, así han transmitido en varias ocasiones el conocimiento de que la viabilidad del desarrollo económico de sus municipios depende en buena medida de la descongestión de la A3, que avanzaría notablemente si se abriera esta conexión con la M50. Por otro lado, esta zona de conexión que se pide del municipio es la zona norte de Rivas, que colinda con los municipios de Coslada, San Fernando, Belilla y el desarrollo urbanístico de los berrocales de la ciudad de Madrid. Una zona que es de crucial importancia por dos cuestiones. La primera, porque tiene planificado no menos de 40.000 viviendas, que convendría planificar cuanto antes los términos de la movilidad de la población que allí se desplace. Y, por otro lado, es una zona que podría suponer que, si se conectara con esta vía, supondría la conexión del sureste madrileño con el corredor de Lenares. Y, por tanto, la potencial capacidad de desarrollo de un polo económico que en otro tiempo fue crucial para Madrid y que hoy se encuentra deprimido, hasta el punto de que ha sido declarado por la Asamblea de Madrid como zona de especial necesidad de reindustrialización. ¿Cómo se va a reindustrialización el corredor de Lenares si no tiene conexiones a sus municipios? Desde el PP, que gobierna la región, deberían ser los primeros interesados en esta infraestructura, pues contribuiría a mejorar un modelo regional y a reimpulsar un tejido económico productivo demasiado dependente del ladrillo. Salvo que el PP madrileño renuncie, como lo lleva haciendo los últimos 20 años, a incorporar al sureste y al corredor de Lenares a un modelo de futuro de región cohesionado y que contribuya a un nuevo modelo productivo para Madrid. Si no es por esta renuncia, no se entiende su oposición a apoyar esta infraestructura. Son diez años ya de tomar decisiones en la región basadas en intereses de partido por meras cuestiones electoralistas en las que se ha dejado al margen municipios como Rivas. Porque, desde luego, el portavoz del Partido Popular en esta comisión, alcalde de Boadilla, bien sabe que su conexión de su municipio con la M50 no la pagó el Ayuntamiento de Boadilla. Quizá la cuestión del debate sea de quién es la responsabilidad o quién tiene que hacer la financiación. Sin duda, es una realidad con la que estamos de acuerdo que los prometores inmobiliarios deben revertir parte de sus plusvalías en las actuaciones e infraestructuras colectivas. Sin embargo, creo que no es muy difícil entender que se pinchó una burbuja inmobiliaria y que, por tanto, los procesos de plusvalía no tienen, a día de hoy, la capacidad de producir los beneficios suficientes como para garantizar la conectividad y las conexiones a las carreteras de este tipo. Hasta desde un punto de vista liberal entenderán este concepto mágico de la subsidiariedad de la Administración que está dispuesta a asumir la responsabilidad hacia la ciudadanía cuando los mercados no pueden asumirlo. Es en momentos de crisis en los que el Ministerio de Femento ha de hacerse cargo de impulsar y de colaborar con las instituciones locales, desde luego con el cumplimiento de las obligaciones de los promotores para hacer y garantizar las inversiones que necesita la ciudadanía. A lo mejor quieren ustedes seguir apretando a los agentes locales y exigiendo que, a pesar de las dificultades económicas permanentes que les hacen pasar por sus modelos presupuestarios en los que mantienen el déficit a su costa, además tengan que hacerse cargo de las infraestructuras que son beneficiosas para el conjunto de la región y del país. Nosotros somos más partidarios de buscar salidas negociadas y de acuerdo, y por eso estamos trabajando en una transaccional con el Partido Socialista y con Ciudadanos para que se apruebe instar al Ministerio en que sea el impulso de un convenio entre las dos Administraciones y los promotores el desarrollo de esta infraestructura. Desde luego, el resto de municipios no tuvieron que pagar nada, con lo cual ya es injusto que Rivas pague una parte, pero estamos dispuestos a hacerlo. Lo que no estamos dispuestos a hacer es que el Ministerio se olvide de sus obligaciones para con esta ciudad. Hay, señores del Partido Popular, centenares de miles de ciudadanos madrileños del sudeste y del corredor de Lenares, que les exigen su implicación y compromiso para garantizar un futuro de desarrollo económico y social igualitario al resto de las zonas de Madrid. Hay decenas de miles de ciudadanos de Rivas que confían en que no les vuelvan a castigar por votar y ser de manera distinta a ustedes. Comprometanse con Madrid, señores del PP, comprometanse con Rivas, comprometanse con hacer realidad el enlace de esta M50 con Rivas. Gracias.